Dele un cambio positivo a su vida, libérese de brujerías, hechicerías y maldades. Recupere la persona en el amor que está perdiendo y triunfe. Hoy mismo enamore a aquella persona que le hace sufrir. Hoy mismo haga que ella llegue a sus pies arrodillado, rendido, sometido, doblegado, postrado y pidiendo perdón de por vida. Trabajo magia blanca, trabajo magia negra, trabajo magia roja, magia azul y espiritismo. Todo lo que es oscurantismo lo trabajo por medio del espíritu de la reina de reina la santísima. La niña, la niña blanca, la comadre, la protectora, la justiciera, la equivaladora, la santísima muerte. Usted que es una persona que tiene problemas económicos, sentimentales o de amor, llámeme ya y le daré solución inmediata. En Colombia, el 320-257-0666, trabajo con el espíritu de la santísima muerte para el bien suyo y de los suyos.